Si quieres escuchar La Bonita del Norte, desde tu celular hazlo bien, desde tu teléfono entra a tu tienda oficial de aplicación, para Android, Google Play, para iOS, Apple, en el buscador ingresa La Bonita del Norte, instala la aplicación y listo, llévanos contigo a donde sea, recuerda, la aplicación de La Bonita del Norte es totalmente gratuita, La Bonita del Norte, siempre contigo. La Bonita del Norte te da la hora, solo, 7 en junio. La Bonita del Norte. El traidor, una nueva aventura del valeroso bandido de la tierra del coca, Porfirio Cadena, llamado el rojo de vidrio, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. No te pierdas, El traidor, la nueva historia de Porfirio Cadena, el rojo de vidrio, de La Bonita del Norte, en punto de la costa de la minería, aquí, en La Bonita del Norte. Si quieres vender, comprar, ofrecer, tus artículos, tus servicios, ¿completamente gratis? Puedes hacerlo en el Canguis al aire, llamando al teléfono 492-180-8235, sin intermediarios, con la mayor discusión, apoyamos tu economía. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana, Canguis al aire, por la Bonita del Norte. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas.